Cuando el número de los Ministerio Me Cayó la Gloria presenta su gran vigilia de impacto bajo el tema Encuentro de Profetas Viernes 29 de septiembre 10 de la noche en el Monte Santo, municipio de Consuelo Encuentro de Profetas con los evangelistas Carlos Rosa, Albert Espino, Diandra Corporan, Starling Nibar, Sterling Verdez, Andy Jiménez y Pedro Fría. Encuentro de Profetas Viernes 29 de septiembre 10 de la noche, Monte Santo municipio de Consuelo, con el apoyo de la Confraternidad de Evangelistas de Consuelo Encuentro de Profetas, Poder de Dios, descenderá del cielo